Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer el resumen del torneo de 2500 dólares Que la verdad que de este torneo me voy bastante contento Aunque no lo ganamos ni nada, me voy contento porque Tuvimos muchas cosas en contra y creo que jugamos muy bien Como por ejemplo, que creo que lo dije en el video anterior Que jugué con una resolución que no había jugado Tuve que jugar con una resolución nueva a último momento Porque el programa con mi resolución no contaba las kills Y si no cuentan las kills te estamos perdiendo puntos Así que tuve que cambiar de resolución Que ya saben que yo uso 1600x1080, tuve que cambiar a 1920 Y bueno, tuve que jugar con una resolución de cero Tuve que streamear con el mismo PC con el que juego Que yo no estoy acostumbrado a eso, a que me baje frames ni nada Estoy acostumbrado a streamear con otro y jugar con otro aparte Así me va bien de frames La verdad que me iba bastante mal de FPS a veces Tipo me pegaba muchos tirones Y aparte de eso jugué con un amigo amigo de España Que tenía 120 de ping Y no jugaba el Fortnite, hacía dos semanas O sea que teníamos muchas cosas en contra Pero yo creo que dimos un muy buen juego la verdad Quedamos puesto 36 Ahí hay gente de todo el mundo Ok, de todo el mundo Y quedamos puesto 36 de como 90 duos Ok, y quedamos puesto 36 Yo creo que están muy bien Lo voy a traer al resumen ahora Espero que les guste muchísimo Si les gusta por favor apoyen con un like Si quieren verme en el próximo torneo Díganme en los comentarios Y eso amigos Más nada que decir Lo único que les voy a hacer acordar Que hay un sorteo En la descripción pueden pasar a verlo Los requisitos si quieren participar Son de 30 dólares Y hay 3 ganadores Así que tienen muchas más posibilidades de ganar Así que eso amigos Pásense por el sorteo de la descripción Y por favor sigan la cuenta de Twitter En el primer link Que es de Zebra de mi team Ok, por favor síganla Así que eso amigos Espero que les guste Chau Muerto pero queda trabajando Bueno Si, si Tienes headshot Le saqué vida Cuidado eh Sigue tirando su papa Cuidado Atrás tuyo Cuidado amigos Atrás tuyo viene su papa Abajo Bueno Tocadísimo eh Muerto Man Agarrate los C4 Me llevo esto Agarrate los C4 Aquí What the fuck Bueno Esto es uno y uno Porque se están disparando Uno sin skin acá Le saqué de fuego No tenés otro launchpad ¿No? No Dale Cuidado Muerto uno Queda ese tocado Le saqué de fuego No tenés flacas ¿No? No No 16 kills No está mal Cuidado que no te mate amigo ¿Eh? Podemos ir juntos El pibe este Buena Le digo 6 5 segundos 5 segundos Me quita toda la vida Muerto uno Tocadísimo ese Muerto otro ¿Y el último? Ya está Ya está Murieron No, amigo ¿Qué es? No, eran dos Mirá que te choques el que quedaba No, quedan dos Muerto A la derecha Nos cae gente Oh, shit La que le di Oh my god Ro Acá tenés Escudo 50 Arriba Está sin escudo Uno, man Le pegué He hecho de hit Y el otro He hecho de hit Muerto uno Ok Muerto el otro Usaron grieta atrás Amigo Ya, ya Voy a opinar 60 FPS Me baja Tienen skin No le pegué Ni una Pero se le viene La noche Flautearle toda la cara Ah, van a usar Una grieta Mío Le doy a uno Le doy al otro 100 de escudo Rullá ¿Tenés una placa? Rullá Con una placa Mío Basta Basta Uuuh Es que rarísimo No, a ver Buena Ah, ha usado la grieta El otro Eh Joder Se la tiró en la cara No maté Vamos Ok, 5 segundos Si tiene ¿Vas a cajar aquí dentro? Sí Sí, sí, sí Confírmete Uh, le has dado la cabeza Uno Lo tocadísimo Le voy a rushear Me ha tordado Me ha tordado ¿Lo puedes creer? ¿Que le has dado la cabeza Con la piña? Eh, blanco De la izquierda Blanco Tocadísimo Ese Eh El Ese Es blanco ¿Eh? ¿Muere este? ¿Murió? ¿Qué hit? Está en la mierda Headshot Manchill lag Ay, blanco Tío Chill lag, amigo Un chalisco Nada Joder Oh, molado Que ya va Están acá los dos Ok Uno muerto Joder Dios mío No me pegan los tiros Boludo Me enchilazo atrás Tengo que agarrar escudo ya, amigo Estoy sin escudo ¿Me la puedes bancar un toque? Me voy para abajo, eh Sí, sí, sí Pero escóndete, amigo Son dos con misiles, eh Son dos, eh Nada, estoy muerto Son dos con misiles Ah, putada Ya sabía que solamente era uno, tío Nada, le dame el dos Comató uno, suena ¿Han muerto nunca la tormenta? No, con un misil, ¿no? No, con un misil, sí. Buenísima, loco. Vale, Cod, no te quieres meter presión, ¿vale? ¿Estás preparado, no? Si. Si ganamos, nos probabas primero. Ok. ¡Ojo! ¿Lo quedaste aquí? Las esquinas son buenos, yo no te lo puedo creer, boludo. Pero lo bueno es que no tiene... ¿Cómo lo has podido quitar siete de vida? No, no, no. No, no, no. No, no. A ver si con suerte se ven entre los otros y se pegan. Se persigue. El otro. El otro es un bot, mato ese y la gano. Te queda otro más, aparte del bot. No tengo bala. Uy, la mierda. Ahí está, abajo, abajo, abajo. Está abajo, ¿eh? Donde la... Donde la... Creo que le ves a donde la montaña, ¿eh? O sea, abajo tú ya a donde la montaña. Ahí mira, le ves. Claro, claro. Ahí ya está. Buena. Si ganada. Ya veis. Uh. Nos vemos juntos, ¿eh? Acá hay gente, vení. Seguime. Le saqué vida. Muerto uno. Aquí han dos balas, eh. Muerto otro. Otro, otro. Cuéntale. No tengo dos balas, tío. Maestro, ¿eh? Me viene otro. No, me viene otro. Ah, no, subo. Viene aquí, viene ahí. Venga, venga ahí. De atrás conmigo, boludo. Estoy en coma. Corre, amigo, ahí. Mata a ese. Yo voy a por este. Corremos de acá, amigo Hay que correr de acá ¿Mataste a este de acá? No, no Cuidado, cuidado No tengo nada de materiales Cuidado ¿Dónde está? No sé quién le dispara, boludo Saqué todo el fuego Buenísima, listo Eh, what the fuck No, arriba Otro, otro, otro ¿Harpines? Otro, ¿Harpines, eh? Tranquilo, yo creo que lo va Acá al lado había uno Acá vienen dos Uno muerto Viene uno acá, amigo Muerto Se queda el amigo dentro de la casa, ¿no? Ahí me he tirado Cuidado, amigo No entres, eh Es que ahí estamos muy preparados A tu izquierda, Kott Ya Por dos No hay seguro No hay segundo Bueno Gente con la espalda, eh Buena, Alexioni ¿Luego muerto? Buena ¿Dónde está? Acá enfrente En esta casa Se metió Ahí controllo esto Es un Horacio Es un Horacio, bro Es un Horacio, bro Ahí está, Mín Márate ¿Me das uno? Sí, claro No Cuidado Está acá, por acá al lado Vale, por ahí No hay por ahí, ¿no? Buah ¡Hola! ¡Qué falso, tío! Muerto ¿Qué falso? Si estaba cubierto Man 60 frames ¡Qué carajo, viejo! Double hit, eh Se le ven las alas, boludo Ya Este es muerto ¿Está tirado? Sí, sí Vamos por ese No entres ahí, eh Hay gente arriba del hangar No tiene ni escudo Tres giros le pegué a mí Voy a usar bouncers, eh Sniper nuevo Está en la mierda, eh A ver si me confuse bien en esta mierda, tío Está acá abajo Muerto, ¿este? ¡No! ¡Guau, chaval! El otro abajo Muerto Buah, le he deleteado, eh Amigo, necesito un arma secundaria Como para disparar un subfusil Algo de eso, ¿hay? Muerto, ¿bueno? ¡No me disparaba el... ¡No me disparaba! ¡No me disparaba la Thompson! Me la ha cambiado Y ha tardado un año en dispararnos ¿Quieres minis? Sí, toma No, no, no Uno, uno, solo, eh ¿Son papianas? Tiene que ir Ese tiro fue clave Fue clave for the win ese tiro Bueno, amigo GG Puta madre Creo que no tiene materia el otro, eh No se mató ninguno todavía No me digas que mató el que... Los dos a uno No, no Mató el que está solo contra dos No, no Mataron el que está contra dos Ahora sí Ahora sí Si mato a ese La triunfo No, no, no Si mato a ese la triunfo No, al revés Listo Uno contra uno Ah, te ganas otro dos No, uno Ah, verdad, claro Me voy a zona Me voy a luchar a ese Me voy a zona Corta Sí, sí, sí El que estaba solo acá Se mató a dos, amigo O sea que puede jugar bien, eh Puede ser que juegue bien La zona está para acá arriba Va abajo Le va a la zona Y muere Viste Muere por la zona, amigo Va muy lenta, eh Tiene que morir No tiene chance Tiene que morir Sí o sí Ah, no Tiene placas Sí Está ahí Puto amo que eres Loco Sabe la afuera Uh, hice una bomba Qué fuerte que tuviste, brother Esto es un buen ardo, brother No, no, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! Aquí ya hubo, perdón. Sin pensarla. Lo mataste a eso y quedaste dentro. Encima son buenos también, es broma. ¡Gracias! ¡Muera! ¿Qué pasó? ¡Puedo tener que ganar la partida si o si! Son esos del último, ¿eh? Un minuto para ganarla. ¡Gracias! Son buen ardo encima. Encima son buen ardo. Yo no te lo puedo creer. Son buen ardo, man. 50 segundos. ¡Gracias! Wtf. ¡Morí, mamí! ¡Morí! ¡Lle damos afuera! ¡Eran buenas! ¡Mal! ¡Me tocaron tres teams que eran buenos, boludo! ¡Tres! Bueno, creo que hicimos lo que pudimos más. Eran buenos más. ¡Prince! Gracias por ver el video.